Antes de empezar a bailar, van a empezar a bailar Tiago Grifo y Barbie Silenzi. Yo invité hoy acá al programa a un chiquito que se llama Maxi, que tiene 7 añitos, es de Salta. Maxi todavía no entró a este estudio, lo trajimos de Salta esta mañana. Cuando tenía tan solo 6 meses de vida, la habitación en la que vivía con su mamá y su hermana se incendió. Se le produjeron innumerables quemaduras en el 80% del cuerpo. Hace algunos días esto se viralizó en las redes y había un video en el que Maxi contaba que uno de sus sueños era conocerme a mí y el otro tener dedos en sus manos. Nosotros la verdad teníamos muchas ganas de traerlo hoy acá para cumplir por lo menos uno de sus sueños. Y después vamos a tratar de llegar al otro, al otro que ya depende más de médicos, de personas que hagan prótesis también. Acá con nosotros ha venido Gino Tubaro que es un inventor y emprendedor joven argentino que apenas vio el video de Maxi dijo que quería regalarle dos prótesis hechas con impresión 3D para mejorar su calidad de vida hasta que se haga la cirugía que le permita recuperar sus manos. Así que gracias a Gino que está acá. Ahí está, ahí lo tenemos. Gracias Gino, realmente. Pero bueno, Maxi está en el bar en este momento. Maxi vino esta mañana en micro, vino con Valeria, con su mamá, con Virginia, su hermana, con Luis que ha compartido el video. Y lo voy a ir a saludar ahora. Yo la verdad que lo vi en el video nada más. Está ahí en el bar así que lo voy a ir a buscar, lo voy a traer, lo voy a sentar acá para que vea el programa. Así que bueno, me van a acompañar. Vení, vení, vení que lo vamos a buscar a Maxi. A ver, vengan, a ver dónde está Maxi. Pará porque no sabe nada Maxi. Está, debe estar ahí. Si está en el bar, ¿eh? Esperá. ¿Está ahí Maxi? ¿En el bar? Sí, ahí está. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está Maxi? ¿Dónde está Maxi? ¿Dónde? Hola, mi amor. Hola, hermoso. Hola, mi amor. ¿Quién es mamá acá? ¿Cómo estás? Bueno, felicitaciones. Gracias. Por este hermoso hijo que tenés. ¿Cómo te llamás? Valeria. Valeria. ¿Y dónde está Luis? Luis, gracias por el video que mandaste también. ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdón? Él, Maxi, necesitaba cambiar a su estrella. Y vos sos la estrella, hermano. Te agradezco, hermano. Lo adoro, hermano. Ya sé. Yo lo hice hincha de San Lorenzo. Ah, vos lo hiciste hincha de San Lorenzo. Lo hice hincha de San Lorenzo. Por eso, este, te agradezco de corazón. Y te agradezco. Y yo a todo el mundo le dije de que vos realmente tenés un corazón más grande que el del Chapulín Colorado. Más grande, hermano. Te agradezco, la verdad, ella y Virginia también que sufrió. Sí, ya sé. Hola, hermosa. Hola, Virginia. Te vi llegar hoy en el micro. Hola, hermosa. Me vas a dar un beso. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Bueno, ¿vienen conmigo al piso? Vienen así, ven el programa. ¿Eh? Vení, que tengo unos regalitos también para Maxi. Vení. Vení, Luis. Vengan al piso. Vengan. Váyanme. Venga. No, 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 me voy a quedar conmigo. Por Dios. Maxi es mi amigo. Así que, a partir de ahora, tenemos una amistad con Maxi. Dos cuervos, dos hinchas de San Lorenzo. Y Maxi va a ver el programa acá al lado mío. Vamos a darle un aplauso. Mamá, ¿te querés sentar? ¿Quieren sentarse ahí en el piso? ¿Dónde quieren sentarse? ¿Ahí? Bueno. Vamos a ponerlo. Vení. Vamos. Lo voy a poner. Maxi es muy mimoso. Yo te digo. Ay, Dios. Me voy a quedar acá. Me acostás a hacer el programa. No, no, no. Es hermoso. Hinchas de San Lorenzo, Maxi, ¿no? Sí. ¿Cómo? Maxi es muy difícil que él se apegue a alguien, Marcelo. ¿O no? Sí. Es muy difícil que él se apegue. Es muy tímido. Es muy tímido. Es muy tímido. Tiene que tener mucha confianza o está seguro que esa persona lo quiere. Ahí se vacío. Justamente. Te quiere, Marcelo. Ay, por Dios. Bueno. Ay, Dios. Me voy a sentar yo acá con él, ¿eh? Va a tener que conducir otro y me voy a quedar yo sentado acá. Es que es una cosa tan hermosa. No, Maxi. Me voy a quedar acá con Maxi. Mirá, Maxi. Yo le voy a sentar acá, Maxi. Mirá. Este es el programa nuestro. El que nosotros tenemos acá. Estas son las cámaras de televisión. ¿Vos alguna vez viste el programa? Sí. ¿Alguna vez has visto este programa? Allá está el jurado. Allá están las bailarinas. Este es todo nuestro equipo. Acá está tu hermana. Acá está tu mamá. Bueno, yo tenía unos regalitos para hacerle a Maxi. Así que si me los traen las chicas, te voy a dar antes de arrancar el programa. Los regalitos que tenemos para Maxi. Yo te traje unos regalitos para vos. Son muy lindos vos. A ver. Alguien que los saque de ahí. A ver. Mirá. Tomá. Esto es una mochila de San Lorenzo, nuestro equipo. Muy bien. ¡Alo Maxi! Vamos a dejarle acá la mochila. Bueno, déjenle un montón de regalitos ahí que tiene y se los vamos a dar después. Y después le vamos a contar algunas cositas más a mamá que tenemos también. Algunas cosas importantes para que cuente después si no tu bar o algunas cosas que ha preparado también para Maxi. Bueno, ¿te quedás acá? ¿Me esperás mientras yo hago el programa? ¿Eh, Maxi? ¿Eh, mi amor? Vea la pelota. ¡Qué pelota! Vamos, Maxi. ¡Apatía la pelota! Divina. No, no, no puede. Bueno, mamá, lo voy a dejar acá para si yo hago el programa. Te vas a sentar acá con él. ¿Eh? Está invitado al programa. Después vamos a charlar un ratito. Después del programa también. Bien, y luego a ver el programa. Muy bien. ¿Vos le querés mandar un beso a alguien? ¿A la seño, a alguien? ¿Querés mandarle un beso a alguien? ¿Sí, a alguien? Se quedó otro bravo. ¿Eh? Quedó quieto. Me habían dicho, ¿le quiere mandar un beso a la seño? Sí, a él se le quería mandar un beso a la seño, ¿no? ¿A qué colegio va? ¿Cómo se llama la seño? ¿Cómo se llama tu señorita? ¿Cómo se llama la seño? Oh, mi amor. Es muy lindo. ¿Cómo se llama la seño? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jolina. Jolina. Bueno, Jorgelina. Bueno, le mandamos un beso. Bueno, mamá, acá te lo dejo. Vas a ver el programa y se va a cargar. Y todos esos regalitos que lo vaya viendo mientras hacemos el programa nosotros acá. Tenemos muchas cosas de San Lorenzo, me parece, ¿eh? Demasiadas. Pero bueno, acá queda. Bueno, mamá, acá te lo dejo. Vení, sentate acá donde yo estoy. Tenerlo acá a mi amigo. Yo voy a hacer el programa. Ay, por Dios. Hermoso. Bueno, le damos un gran aplauso a Max. Vení a ser los socios. Bueno, señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Va a estar Maxi mirando acá el programa. Acá junto a nosotros ya se va a ir soltando de a poquito. Ya después vamos a ir charlando con la mamá. Gracias a toda la familia que ha venido. Luis también, muchas gracias por traerlo. Grande, Luis. Ha venido en micro y también son muchas horas de viaje. Así que a la vuelta, a la vuelta, Luis, van a volver en avión. Porque si no, se va a hacer duro otra vez la vuelta para Salta. Son muchísimas horas de viaje. Muchas, muchas. Pero bueno. Señores, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Agradeciéndole a Dios, a la vida, que pueda estar Maxi acá con nosotros. Me pone muy, pero muy feliz y muy emocionado. Estoy en este momento. Así que es hermoso hacerlo con él. Y creo que vamos a tener buenas noticias para él muy pronto. Gracias.